La natación paralímpica santanderana tiene en Luis Carlos Calderón y William David Jiménez a los estrategas artífices del éxito en las grandes citas, como en los pasados Juegos Nacionales, donde esta disciplina conquistó para Santander 34 medallas de oro, 25 de plata y 26 de bronce. Las competencias a nivel nacional este año estuvieron muy reñidas, se notó que los departamentos trabajaron muy fuerte para enfrentar esos Juegos Paranacionales, pero indudablemente Santander es potencia a nivel de natación paralímpica y lo demostramos en las piscinas, con deportistas como Nelson Crispín, Carlos Daniel, Miguel Ángel Rincón, Santiago Sierra, deportistas que fueron multimedallistas y pues son la cara del hoy Santander. Ahora Luis Carlos y los campeones seguirán en entrenamientos para el 2020, un año lleno de retos grandes y de citas internacionales. Bueno, el próximo año tenemos varios eventos de preparación, vamos primero con la ayuda de Dios a Holanda, luego viajaremos a Inglaterra y finalizaremos con un evento en Berlín, son tres eventos preparatorios que tenemos para llevar a la selección Colombia que nos representará, pues de Santander hay cuatro deportistas que son claves, referentes y esperamos estar allá con ellos en podio y esperar lo que nos espera el 2021 que viene el campeonato mundial en Funchal, Portugal, que ya los países ya están mirando a sus deportistas que van a llevar, igual que Colombia y pues nos estamos preparando muy fuerte para estos eventos. Moisés Fuentes García, Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín serán algunos de los nombres de los santandereanos presentes en Tokio 2020.